A nosotros no nos han dado temporal nada, de temporal nada. Lo que nos han dado a nosotros es la esperanza, si se quiere decir esperanza, o la fe, de esperar, pero esa es una espera que no tiene una fecha, no hay un límite. Puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser 10 años. Sí amigos, nos encontramos aquí en el municipio capitalino del Cerro, en Tulipán número 412, donde colapsó un edificio dejando a los afectados en la calle viviendo de la hospitalidad de los vecinos. Ellos están esperando aún por una respuesta certera de las autoridades. Nos dijeron que si va a resolver el problema, que en menos de 72 horas, o en 72 horas, y van a resolver una vivienda, lo cual ha sido incierto hasta este momento. Luego nos plantearon de meterme en una escuela, que tenía todas las condiciones, médico, aire acondicionado, todo eso es mentira también. Nada de eso es verdad. Yo ando, acuesta con mi mamá, como ustedes pueden ver, es una persona mayor, una anciana que tiene 87 años, la cual de forma sistemática le da isquemia transitoria, y yo no puedo tenerla vagando por ningún lugar. ¿Qué ocurre con esto también? Que ella cada menos de media hora, cada media hora, constantemente tiene que ir al baño. ¿Por qué? Porque no se puede contener, lo mismo se orina, que se puede defecar, esas cosas, y esos son lugares donde ella no va a tener las condiciones que requiere para esta situación. Hasta la fecha hoy no ha venido nadie, lo que más que han hecho es han venido, han traído un poco, unas cajitas con unos, un poco arroz, unas cosas, se las han dejado aquí, y con las mismas se han ido. Y no han virado más, no le han dado respuesta, no le han dado nada, están prácticamente en la calle, ellos se han salvado por la solidaridad con unos vecinos, que le han dicho, ven para mi casa, quédate aquí, le han guardado muchas cosas, le han guardado otras cosas, todavía la tienen allí, que están en veremos, que quieren tumbar el hecho completo, y perderla, están expuestos a que pierdan todo eso que tengan en su casa ahí. Ya llevamos una semana en la calle, y lo único que queremos es que nos den respuesta, ¿me entiendes? Porque sí, podemos aguantar una semana más, pero después de 15 días no podemos aguantar más, ¿me entiendes? Que le den solución ya al problema. Dijeron que iban a salvar la parte de abajo, y nosotros ahí viviendo, desde octubre hasta junio, y ahora que ya no tenemos peligro, porque si trabajan bien no tenemos peligro, porque no se ha caído nada de donde nosotros estamos viviendo, ahora quieren tumbarlo completo. Bueno, y al término de este reportaje, continuaba la ausencia de las autoridades en el lugar. Fue un reporte de Ignacio González, de Encaliente, de Prensa Libre, para Cubanet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!